¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, viejo? Bien, mejor. ¿Vos cómo estás? Bien, ahí ando. Es un congreso de operados. Sí, total. ¿Cinco de agosto fue? Cinco de agosto. El día cumpleaños de Bárbara, de mi hija mayor. Ah, de Barbie. ¿Era la final de River? Sí. Sí, la final del partido de River. ¿Y vos de dónde venías? Yo fui de la casa de unos amigos, cercanos, cercana a la zona del Monumental. Ajá. Sí, que de hecho me costó muchísimo llegar y bueno, estacionar. ¿Y qué fue lo que pasó ahí cuadras antes, digamos? Cuadras antes lo que pasa es que, bueno, yo salgo de una cena y decido encargar para mi casa. Viste, estaba, los días de partidos, estaba como todo vallado por momentos. Pero estaba lleno de canas. Claro, policías, barras, ya estaba el partido sobre el final, entonces ya había bastante gente afuera del estadio. Escuché que había como 10.000 personas afuera del estadio, en las cercanías al estadio. Y bueno, y de repente llego a una cuadra y yo tomo Mendoza en el sentido correcto y empiezo a escuchar. Yo creo que fue un tres tiros, pero el tres tiros, viste, el que es como un elemento de pirotecnia. Bueno, que me lo tiran abajo del auto y empiezo a escuchar piedrazos y gente que se me quiere meter en la camioneta. La verdad que confusión, te hablo de segundos, no entendía y veía gente con la cara muy mal y en un nivel de violencia que... ¿Los chicos te habían reconocido o no sabés? No, no lo sé. Me parece que ellos no podían reconocer a nadie. Estaban todo mal. La verdad que las caras que yo veía me asustaron mucho. Yo siempre, nunca me robaron, nunca choqué y siempre pensé, de último me bajo del auto, tomá, llévate todo. Sí, claro, muy bien. Pero lo primero que pensé, o la primera opción que tuve fue escaparme, porque la verdad que era una violencia, me estaban pegando, eran muchas personas. Yo tenía una caja atrás de una marca de zapatillas. Ah, te habían regalado de Adidas unas cajas, unas 20 cajas o algo así. Sí, sí. Eran unas cajas especiales que me habían traído para nuestro show en el Luna Park, que hacía un diseñador especial y bueno, entonces no sé si eso fue lo que llamó la atención. La camioneta o a cualquiera que estaba por ahí le podría haber pasado. ¿Pero los tipos no llegan a afanarte las cajas esas o sí? Sí, sí, sí. ¿Te afanan los primeros o los segundos? No, 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 los primeros no. Yo empiezo a recibir impactos. Un tres tiros abajo del auto, un tipo que me pega en el vidrio, no sé si me lo rompe en ese momento. Y vos acelerás. Y yo acelero. En ese momento, cuando me empiezan a pegar, pierdo el control del auto y choco a los primeros tres autos. ¿Sabés qué? Yo tengo una parte del table. ¿La vemos juntos y la vamos comentando mientras la vemos? A ver, fíjate si está, Luis. Ahí vos, ¿por dónde venís? Ahí yo ya venía perseguido. Ahí es cuando chocás con el primer coche. Claro, ese trompo de la camioneta me lo hace solo por la lluvia. Sí. Entonces, yo vuelvo y lo que intento hacer es retomar, porque ahí se ve un tipo, pero a los tres segundos fijate que salen treinta. O sea, que tal vez saben dónde están las cámaras y son los que... Ahí está, sí, sí, sí. Entonces, lo que yo trato de hacer en ese portón es girar y cambiar de dirección. Ahí parece que yo quiero meter reversa y no me salió, y vuelvo a chocar. Ajá. Entonces, y bueno, y a partir de ahí... Ahí empieza a salir gente del portón. Bueno, ahí se ve cómo me empieza a romper el vidrio. Ah, mira, ahí uno te tira una piedra. Yo eso no... No, esa parte es brutal. Ahí me bajan, me bajan que tengo todavía cortada la espalda porque... ¿Que te bajan por la ventanilla? Claro, me bajan por la ventanilla porque me rompen el vidrio y ves ahí me están tirando para bajarme. Ajá. Me bajan y me empiezan a pegar en el piso. ¿Y cuántos tipos aparecen? No tenés idea. Yo creo que eran veinte tipos. Veinte. Mirá, al principio, cuando yo empiezo, o sea, la conciencia que, o sea, lo que yo más puedo registrar dentro de mi memoria es cuando empiezo a asustarme por la situación, por los primeros tipos, por los tres tiros que me tiran abajo del auto, por los golpes. Entonces, lo que a ti no es escaparme. ¿Vos sos el tipo de pelearte? ¿Te habías peleado alguna vez? Jamás me pelé en mi vida. ¿Nunca te peleaste tampoco? Nunca. Ah, mira, yo tampoco. Nunca, ni nunca fui en cana, ni nunca choqué. O sea, no tengo un choque, no tengo un... Sí, 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 sí. La verdad que... Y qué, contame qué se siente estar ahí, que te peguen veinte tipos a la vez. Muchísimo miedo. Primero, porque yo siempre tuve una política hasta de negociar. Hasta he pensado muchas veces en decir, si me chonean, no llamar a la policía. Decir, Tomás, llévate todo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, de no generar. Y la verdad que vi unos tipos tan agresivos, con tanta violencia, y con los ojos de la manera, de una manera tan transformada. Y bueno, entonces me dio mucho miedo. Y eran muchos tipos pegándome. Entonces, los recuerdos que tengo es cuando me sacan de la camioneta, y en un momento, cuando estaban pegándome en el suelo, de que yo trataba de parar las patadas, ¿viste? Porque en un momento era una desesperación que decía... ¿Vos que estabas en el piso? Yo ya estaba en el piso y veía que... ¿Y los tipos te siguen pegando? Venía que... y cada tanto me pegaban, me tiraban piedras. Y yo decía... lo que trataba era de recordar, o sea, o de pensar en dónde estaba y de que no me peguen una patada y que me mate. Porque yo decía, el próximo me mata. Porque yo ya tenía el ojo... yo ya no veía de un ojo, y ya tenía el párpado hasta acá, entonces lo sentía. Entonces ya me había tocado que este párpado lo tenía como Rocky, ¿viste? Sí, sí. Así estaba en la clínica el otro día. Y bueno, entonces... ¿Y cómo saliste de ahí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo sigue la historia? No, yo creo que cuando ya estoy en el piso pierdo la conciencia. ¿Vos tenés más allá? Sí, yo me desmayo. Y me pegaron muchísimo, porque el video muestra como... Me pegaron siete minutos en el piso, o algo así, no sé cuánto fue. Pero la primera imagen que recuerdo es en la ambulancia con un policía. Que también era... es un recuerdo difuso de una conversación en la que yo trato de contarle alguna que otra cosa. ¿Y después qué? ¿En el hospital o donde? ¿En la cana? Bueno, después llegó al hospital Piroano. Que la verdad que quiero destacar a toda la gente que trabaja en ese hospital. No por lo que hizo por mí, sino por lo que hace por todo el mundo. Que con nada, ¿viste? Hacen milagros, locos. Son personas donde se les nota la vocación a flor de piel. ¿Y después cuándo llegaste a ver todo lo que se decía? ¿Un día después? ¿Dos días después? Sí, un par de días después. Eso me angustió bastante, porque... Porque nada, porque yo no venía en contramano, ni me agarró un brote psicótico que choqué ocho autos, ni ninguna de las cosas que... Vos sabés que es raro, porque la gente que está enojada con vos dice, podría haber matado a mucha gente. Yo digo, podría, pero a él lo cagaron a trompadas. Ahí no hubo podría. Lo cagaron a trompadas. O sea, no es que podrían haberlo cagado a trompadas. O sea, y lo podrían haber matado. No, y otra cosa. Y yo no estaba borracho y no estaba drogado. Entonces, yo sabía... Bueno, hubo un análisis que decía que sí. Hubo un análisis que decía que... O sea, que refiere a 30 días anteriores. Está bien. No era en ese momento. No era en ese momento. Escúchame. Yo tomé una copa en la cena, pero el alcohol me dio 0,26. Respondeme si tenés ganas y si no, no pasa nada. Sí. ¿Por qué tomás no alcohol? ¿Por qué tomás lo que tomás? Mirá, yo trabajo... Yo creo que soy adicto, que tengo una enfermedad crónica. Vos estuviste unos años sin tomar, como tres o cuatro. Y que hay que atenderla día a día. ¿Y por qué volviste en México a tomar? A mí lo que me pasó es que durante estos años, desde los 24 años hasta hoy, yo estoy en tratamiento. ¿Qué edad tenés? 33. A los 24 yo quise parar y pude sostener varios periodos de tiempo limpio. Y esa es mi filosofía. Yo creo que el destino de un adicto en consumo es cárceles, hospitales o la muerte. No conozco la historia del tipo, uy, mirá qué bien que le fue, empezó a tomar y mirá qué bien que la hizo. No, lo que pasa es que la ficha tiene que caer... Yo tomé 10 años. Sí. Y en un momento dejé. Y es muy raro lo que te pasa. Porque primero pensás que no vas a poder. Pensás que no vas a poder, que es más fuerte que vos. Hasta que vos decidís dejar. Y yo nunca más, hace como 15 ya, volví a tomar. Y he visto gente tomando delante mío, nada. Pero le tiene que dar la ficha a vos. Claro. Por más que venga el Papa y te diga, ya no deja, no le vas a dar bola, ¿me entendés? Totalmente. Yo permanentemente estoy en contacto con Celeste Jerez, que fue la persona con la Fundación Identidad. Ellos me tratan a mí hace muchos años y ahora estoy haciendo un tratamiento con José Capese. Y habías estado en Entre Ríos también, ¿no? Y estuve en Puigari hace 20 días. ¿Y ahí cómo te fue? En Puigari me fue bárbaro. Estuvo buenísimo. Es una clínica adventista de desintoxicación. Sí, 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 yo sé. Y, bueno, que va gente por distintos temas. ¿Sabés por qué te preguntaba por qué, Tomás? Yo tengo una teoría con eso. Porque yo creo que uno es más débil y a uno le duele un poco más el mundo o le duele distinto a lo que le duele a la otra gente. Y entonces necesita como acolcharse contra el mundo, ¿me entendés? Que te duela un poco menos. ¿Será eso lo que te está pasando? No, porque, ¿sabés lo que pasa? Es que yo ya tengo tantos registros de que mi vida sin drogas es una colección de éxitos. De que cada vez que dejo de drogarme logro conquistar todos mis sueños y todas las cosas que me propongo. Y cuando me estoy drogando, no. Entonces que eso me genera una culpa que no puedo hacerlo más. Y yo, lo que he tenido fueron recaídas, no periodos de consumo. Yo no volví a consumir, a entregarme y a decir, bueno, de vuelta estoy en la joda. Entonces, he consumido... ¿No tenés momentos de no dormir dos, tres días así? No, 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 no. No, para nada. Y ahora tengo, y estoy bajo ahora el tratamiento de José Capese, que es mi psiquiatra y mi analista... ¿Te asustaste con todo esto? Marcelo Persia. Me asusté mucho y me angustié mucho. La verdad que en un momento... ¿Tu vieja? Mi vieja también la pasó muy mal. Sí. Sí, asusté mucho a toda mi familia, a mis amigos. ¿Tu hermano? Y mi hermano también. Para mí, él es un compañero en esta lucha, ¿viste? Hace muchísimos años. Y bueno, uno siente que defrauda a un montón de gente y también se carga culpas que a veces no tiene, ¿viste? Sí, yo sé que no soy culpable de la enfermedad que tengo. Sí que tengo la responsabilidad y que tengo los datos de cómo mantenerme limpio. Y bueno, y a veces la vida te juega a estas pasadas. Yo hace poco había tenido una recaída que no tuvo nada que ver con la noche del accidente. Y había tenido un problema en los medios y también me sacaron una foto. Había estado de bares en Palermo y ahí me fui a Puygarí, me fue muy bien. ¿Te asusta volver a cantar ahora en público? No. No. No, no, no. Tengo la necesidad de... Tienes ganas de hacerlo. Y dentro de... Yo entiendo lo que es la información minuto a minuto. No, pero hay límites. Tampoco puedes decir cualquier boludez. Con respecto a los medios. Pero también pudo valorar que... Porque también la gente tenía miedo de sacar los videos. Porque sabe, ya está identificado las personas que fueron. Ahí es importante... Campagnoli tiene esta causa, ¿no? Sí. Ojalá Campagnoli, bueno, seguro lo va a hacer. Se va a poner a la bura rápido porque a mí me cuentan que hay gente que se ve entrando a su casa de los tipos que te pegaron y te espanaron. Sí, sí. Y que no es difícil identificar a qué casa entraron en la calle Mendoza y tal. Y este video donde se clarifica que yo no voy en contramano de la golpiza, de que me vienen corriendo, de que es un robo y lo que yo trato es de huir y entré en pánico. Para mí es de total confianza que esté Campagnoli en la causa. ¿Sabés qué hace uno cuando se cae? Se levanta. Gracias. Gracias, Jorge.